Hola que tal, Cienoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck que no a muchos les va a gustar, pero funciona, funciona en el PvP Este deck originalmente es de Timimon, Timimon lo presentó hace unas semanas creo que fue Pues bueno, déjenme mostrarlo Es un deck SIDA Bueno, supongo que ya lo habían visto en el video, así que no se sorprendieron por eso Pero lo sorprendente es que es con Ciber Estilo Ciber Estilo simplemente es para aguantar un rato más Con Ciber Estilo puedes convocar a tus monstruos, te aguantan un rato y puedes robar otra vez Además que vas a tener monstruos que si necesitas puedes activarle los escudos de púas De hecho en una de las repeticiones en vivo que les voy a mostrar Ahí va a estar un caso en el que pues gracias al Ciber Dragón pude sobrevivir y pude matar a mi oponente Pero bueno, el punto de este deck es lo mismo que todos los decks SIDAs Simplemente hacerle mucho daño a tu oponente, para eso tenemos Lava Golem Para sacrificar a los monstruos a tu oponente y ponerle este monstruo Además que pues le va a ir haciendo mil puntos de daño por turno No nada más eso, sino que tenemos Masivo Morpho por si queremos negarle ataques Que sean ataques directos Y también tenemos a la Espada China Amazonas El cual hace que reciba el daño de nuestro oponente Entonces también con el Masivo Morpho le podemos aumentar el ataque a nuestro oponente Y que ataque a nuestra Espada China y ¡BOOM! Un montón de daño Y bueno, las demás clásicas nada más son para hacer un poco de Stull Agujero de Trabajo Exclusa para que si convoca un monstruo poderoso O que no queramos que esté en el campo Se lo pongamos boca abajo Para ir de disrupción, simplemente para bajarle sus puntos de ataque hasta cero Y que no nos pueda hacer daño durante un buen rato Y también unos cuantos Kuribos para defendernos de ataques O que ataque exactamente con lo que nosotros queramos Y bueno, aparte de eso, pues algo que se agregó últimamente fue el Soldado Cifrado Eso simplemente porque ahorita hay muchos decks que son guerreros Entonces el Soldado Cifrado es perfecto No nada más eso, sino que si se fijan Su defensa y su ataque son decentes Entonces cuando usamos el Escudo de Pugas con él Automáticamente ya tiene 3,750 Porque el Escudo le aumenta 500 de ataque Tiene 1,850 y 1,800 de defensa Se lo suma y tiene 3,650 Entonces con eso es muy buena la defensa Para que nada te pueda pasar Y no nada más eso, sino que si te ataca un guerrero Pues se le aumentan 2,000 extra de ataque y de defensa Así que de 3,650 de defensa Se pasa a 5,650 Entonces por ejemplo, si te enfrentas contra un deck de héroe enmascarado Y te ataca uno de los monstruos de 1,600 Boom, GG Automáticamente ganaste el duelo Y bueno, ¿cuáles son los decks de héroes que hay en este momento? Son Amazonas, que es tier 1 Son UA, que son tier 2 Enmascarados, que también son tier 2 Así que va muy bien Y bueno, cambios que se le pueden hacer al deck Básicamente, Canadia Exclusa Pared Y Kuribo Son las 4 cartas que puedes ir intercalando O sea, dependiendo de cuántas tengas de Canadia Le metes más Canadia Dependiendo de cuántas tengas de Kuribos Le metes más Kuribos Yo en mi caso, por ejemplo Me hubiera gustado meter más Canadias ¿Por qué? Porque tiene dos funciones Una es salvarte de un ataque Y la otra es que se puede volver a convocar al campo Y salvarte de otro ataque Entonces es muy buena la Canadia Pero como nada tenía una Pues tuve que meter más pared de irrupciones Igual hubiera preferido meter otro Kuribo En lugar de cualquier pared Y bueno, ahora sí Los dejaré con Los duelos que hice en directo Estos duelos fueron en Twitch Si aún no me sigues en Twitch Estará el link en la descripción de este video Y bueno, ahora sí Los dejo con las repeticiones Ferbella Gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a una fam Vamos a ver Puede ser que también sea un deck exidoso Infestación Uy Lo malo es que si saca otra espadachina Y me la ataca Me va a hacer un montón de daño Lo bueno es que tenemos el Evofero de Trampa Exclusa Sigue, el Abagolem es una invocación especial Porque no te deja invocar normal Pues así es, simplemente Simplemente el efecto te dice Que no puedes convocar El turno que convocas a ese monstruo Ok, creo que también es un Sida Creo que también es un Sida Intentémosle Intentémosle Batalla Ok, 400 daño para ti Para mí, no Lo malo es que Pues va a poder robar ahorita Ya está volteada Va a poder robar Así es que se recupera puntos de vida No, no recupero nada Ok, por mí Perfecto Vamos a convocar a otra Pero no Vamos a dejarla así Porque si no me voy a quedar sin nada Vamos a pegarla otra vez Debe tener un controlador por ahí Vamos a activar tu pared Te invito a activar tu pared Te invito a activar tu pared El pollito pío Lel Quizá que el Abagolem primero gana Y prácticamente Vamos a ver Ok Pues bueno Dale Vamos a ver el LUT Segundo LUT de la noche Gracias Alex Gracias por el LUT Vamos a ver qué hace Supongo que va a intentar destruir mi monstruo ¿Qué era lo que hacía esta cosa? Mientras Sniper Se dan más altos Si mi monstruo tipo planta Que controla se ataca Hasta el final de mi sostén Todo adversario no puede activar Efectos de monstruos Ok Si lo hubiera puesto Si lo hubiera puesto Si lo hubiera puesto Ay Ahorita hubiera ganado Ahorita hubiera ganado No hay problema Vamos a ver Vamos a tocar a este Supongo que me va a activar una pared O algo así Activa la pared Escudo de ordenador Ok 1500 Roba dos cartas Uuuu Va a empezar a recuperarse Ok, ok Se pone en modo de defensa Pum 2000 de vida Todavía tiene Todavía tenemos un masivo morfo Todavía tenemos un masivo morfo No, el jardín No Lo bueno es que le podemos duplicar Su ataque Le podemos duplicar su ataque Ya con eso Destrozamos Uff Lo están rico rollo Lo están rico rolloando Lo están rico rolloando Podría Vamos a tener un masivo rojo You up I'm gonna let You down Va a tener 4600 Con 4600 Ganamos prácticamente Para el step Demet step Listo, vámonos Boom, GG Uff, si ganas Subirás de rango Equilibrio Ese es mi ideal Tienes que atraparas ya Pokémon Y aquí y allá Liberaré Tu poder interior Ouch, le dolió Hay que atraparlos Ya hay que atraparlos Atrapar puchamons Solo 150 O más Kiber Aestro Pokémon Ok, una esclusa Pared 1600 Tengo mucho más Boom, bye bye ¡Victoria! Lel Buenas noches a todos ¿Qué tal? Femril, ¿cómo estás? Tienes un honor Gracias por la baraja Para formar a Yuvel No hay de qué Espero que te haya servido bien ¿Quién pensaría De 150 Pokémon A más? Ya sé A muchos, muchos más Dos cartas Boca abajo Drill to Dark Drill to Dark Vamos a poner este modo de defensa Nada más Esta carta boca abajo Terminamos turno No Ciclando el Cosmos No Ouch Drill to Dark Drill to Dark Oh no Oh no No lo hagas No lo hagas Por favor Ouch 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 ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te dolió, nigger? ¿Te dolió? ¿Pared? ¡Oh! Ouch Uno de mis anillos favoritos Muy bien, muy bien Qué bueno También fue de mis favoritos Solo por Samurai X Lo conozco No por el otro nombre ¿Ah? Pues el nombre de Kenshin O sea, el nombre del protagonista es Kenshin Y running significa Como vagabundo The more you know The more you know Next to be broken I just want you to know who I am Oof 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 Escudo Buas Podría hacerle mucho daño Nada más quedándome en defensa Agujero de trampa Sí, el agujero de trampa Digo Exclusa Perdón Y esta cosa no me sirve Esta prácticamente tampoco Nada me sirve en mis turnos El escudo de púas Y lo malo es que con esta cosa No puedo ni siquiera activar los kuribos No sé Atlántica No me dejó ni siquiera activar kuribos no dale, porque puede hacer el cambio de monstruos si, ahí está el cambio de monstruo pero tiene que ser con otro nombre así que, ahí es donde voy a activar la pared próximo directo, maratón de 5DS Julio, gracias por el loot para estar listos cuando llegue a Dudelink, si así es uff uff oh tendrá 3.300 más 500 de hecho creo que ya gané ya he ganado porque estos son guerreros no, los dos son guerreros si ciber estilo hello a ver, va a hacer algo ah, es que si puede activar esta cosa si es cierto puede cambiar todavía este wey todavía puede cambiar este wey pero te voy a obligar a cambiarlo de una vez para que lo pueda matar cámbialo de una vez para que yo lo pueda matar un gran ataque si al mismo yeah y es guerrero ¿verdad? si es guerrero boom ouchies shalam 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 ouchies lo malo es que ya puede activar su habilidad también puede poner 2 protos y sacrificarlos lo malo es que yo tengo mi esfera kuribo y mi escudo de puedas por si lo dudas intercambio de almas nani leel mira este niga leel y puede revivir a otro ahhh estos waz y va a revivir obviamente el bateador que me salga el lava golem que me salga el lava golem le voy a darlo dejado en defensa y ya le voy a darlo dejado en defensa oh end phase ah cierto porque usó solo exchange si es cierto se me ha olvidado eso mmm uff inuyasha eh pero si lo pongo en defensa ya soy imparable no mentira ah se me olvidó que esta shit no me va a dejar activar nada y obviamente este va a atacar a este vamos a ver que hace tendré que si me la jugaré me la voy a jugar yo se que no lo va a matar pero ni modo vamonos pum oh 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 el me la voy a jugar 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 me la voy a jugar